Este mensaje de unidad porque esta lista, lista 503 a 1, es la lista de la unidad, señores compañeros. Esta es la lista que ha sellado la unidad del peronismo en Santa María y que además garantiza el triunfo el 27 de octubre en Santa María. Así que, compañeros, apoyemos fuertemente esta lista que es la que, como les digo, nos va a llevar a un triunfo más dentro del justicialismo y es necesario, es necesario porque no podemos poner en riesgo a nuestro gobierno municipal. Un gobierno que ha hecho las cosas muy bien, muy bien, como todos saben, toda la obra y todo el trabajo que se ha hecho. Yo quisiera, como les decía, transmitirles a ustedes, para que ustedes transmitan a nuestra comunidad, este mensaje de toda la lista, desde los candidatos nacionales, pasando por los candidatos provinciales y luego los candidatos de Santa María. Este mensaje tiene que ir dirigido fundamentalmente a apoyar fuertemente a la fórmula Fernández-Fernández, que es algo que nosotros, como ciudadanos, fundamentalmente estamos necesitando, no tan solo como peronistas, sino como ciudadanos, porque los argentinos necesitamos cambiar todo esto que nos está pasando. Esto que nos viene golpeando, este gobierno que nos viene golpeando a todos, sobre todo a los trabajadores, a los abuelos, a los jubilados, hay mucha desocupación, hay mucha inflación, hay mucha desesperanza por sobre todas las cosas. Y lo que más queremos es demostrar ahora, el 11 de agosto y el 27 de octubre, que el peronismo tiene la fuerza necesaria para cambiar todo esto. Y eso lo vamos a hacer de la mano de ustedes, compañeros, de la mano de ustedes y con la fuerza de ustedes, que van a salir a caminar y a entregar ese mensaje, como les decía, ese mensaje que va a dar una mano a los candidatos nacionales en esta oportunidad, y luego el 27 de octubre. Hay mucho por hacer y hay mucho también por cambiar en este momento. Lleven ese mensaje de esperanza, lleven ese mensaje también de alegría, porque la esperanza y la alegría es fundamental para contagiar a todos los compañeros y a todos los ciudadanos que quieren acompañar nuestra lista. Es una lista, como les decía, que forma parte de las tres colectoras que tenemos, las tres colectoras que somos tres grupos de compañeros que tenemos el mismo fin, que es de lograr el triunfo peronista en todo nuestro país. Después, el mensaje también va dirigido hacia nuestra provincia, hacia los candidatos provinciales. Lucía Corpazzi, nuestra querida gobernadora, ha querido depositar su confianza en el candidato Raúl Jalil, y en él están depositados nuestros sueños dentro de nuestra provincia. Por eso es que tenemos que acompañar fuertemente esa propuesta también, compañeros. Tenemos que llevar el mensaje de la provincia, tenemos que llevar a cada uno de los rincones donde podamos hablar y charlar con nuestra gente, con nuestra comunidad, y explicar que Raúl Jalil es la continuidad de nuestra querida gobernadora Lucía Corpazzi. La continuidad con todas sus obras, con toda su sensibilidad, y con todo lo que ha podido hacer acá en Catamarca y en Santa María. Nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de que el gobierno provincial ha hecho un aporte importantísimo acá en Santa María, que en conjunto con la Intendencia podríamos decir que hemos visto florecer a Santa María en un tiempo difícil, como lo decía nuestro señor Intendente, en un tiempo de adversidades a nivel nacional, Santa María ha podido hacer obras, Santa María ha podido comenzar ese desarrollo tan anhelado del que todos hablamos siempre. Por eso acompañemos tanto a nuestra señora gobernadora, como a Raúl Jalil en esa lista, y después acompañemos a los candidatos locales, a nuestro señor Intendente, a Juan Pablo Sánchez.